Diego Fernando Peralta de Romero ¿Alias? Loquillo ¿Es Estopodo? Sí Y decime Diego, ¿qué estás haciendo acá? ¿Qué estoy haciendo? Ajá Estoy viendo en el celular ¿Ah? Estoy viendo en el celular, no sé, me estoy rascando la pelota Estoy esperando que sea la hora de comer, porque tengo ganas de comer bien rico ¿En qué te gusta comer? ¿Qué me gustaría comer? Además de pija Logro, o no, la neza, la cualitana, bien grande, con babá frita ¿Y los fines de semana, qué comes? A veces, mucho pido con atún, o también que comes mucha sopa, o no sé, mucho pido con atún ¿Y qué te gusta hacer los fines de semana, además de comer? Trabaja mucho para ganar plata Y salir de la noche, y me gusta salir con la cocina ¿Y a dónde salís? A veces la otra vez me he ido maldando a la comer No, no, pero ¿dónde salís generalmente los sábados o a la noche? Bueno, si salgo voy al bambú, o a manosearme la minita, o a... Espera ¿Puedes detallar más eso de manosear? Ah, es tocarla entre piernas en el baño, o tocarla en la fiesta cuando va a caminando ¿Sin su permiso? Sí, sin su permiso ¿Y mientras están bajo la influencia del alcohol? Podría ser, también invito a alcohol a algunos chicos ¿Sabes que eso es ilegal, verdad? Depende ¿Por qué? Porque mi tía dice que son travesuras nomás ¿Pero tu tía es abogada o es...? No, mi tía es profesora de inglés ¿Y qué te lo dice, en español o te lo dice en inglés? En español Ah, y si enseña inglés, ¿por qué te lo dice en español? No sé, porque quiere decirlo en español ¿Que habla español también? Sí ¡Ah, miraba!